Esta moneda pertenecía a un empresario que tuvo mucha suerte en su negocio, llévala como tal talismán y que te dé a ti también buena estrella. ¡Olé! Vaya pelos, huele mal en peor. Muy buenos días, aquí Bogdan Bienvensono y yo ya llevo un rato aquí en el mercado. Y os enseñaré lo que ha salido hoy, a ver si compramos algo. Bueno, lo primero, esto ya es muy común. A ver cuánto vale. ¿Cuánto pillas de esto? De la cocina ahí. 150. Deja de comer. Gracias. Gracias a tu no. ¿Esto qué es? 200. Esto nada, está roto. Y aquí, ¿esto qué es? Nada. Chitara. Chitara. Me hace gracia que aquí solo llegan casi siempre las cajas de las cosas chinas. Lo que hay dentro no sale llegar. Pero bueno, estas cajas, vale la pena comprarlas porque están duras, vale la pena para guardar alguna cosa dentro. Mira, de esta caja, es de la caja, pero está sobre la caja evidentemente. Ya veis que aquí hay un montón. Mira este cuadro. No consigo darme cuenta que no tengo la lupa si es impreso o es pintado. Si es pintado es... Me parece una tontería, es guapo. A ver esto. Está guapa, eh. Está guapa esta caja. Qué pena que pesa tan poco aquí. Pero está guapa, eh. Pero está guapa, eh. Mira este que precioso. Qué burla. Que está reventado, eh. Este sí que es guapo. Que por cierto, el otro que tenía lo vendí rapidísimo. Y en este lote hay también los 8.25 amaditos. ¿Debería comprar más libros o qué? Madre mía, Dios. Madre mía. Todos los libros están ahí todavía, pero están por pereza, eh. No, no vamos a engañar. Estar ahí por pereza porque no he hecho nada. Pero ahí están todavía. Y aquí estoy mirando más aún. ¿Esto qué es? No es nada. Esto nada. Bueno. Joder con el pelo, Dios. Qué mal voy a decir. Cada comienzo que me estoy grabando la cara, me veo el pelo y digo madre mía. Y eso, a ver, que muchos dirán, no, que te estás quedando calvo, que no sé qué. Bueno, puede ser también. Pero no es por eso. Cuando vais a tener hijos, algunos que no tenéis, vais a ver que no hay tiempo para nada. Ni para peinarse. Literalmente. Ni para peinarse hay tiempo. Mira aquí qué lote. Lielo de trenes. Coquetes. Action man. Por aquí había... Había un montón de monedas, pero esto... Esto sí que creo yo, sinceramente, y confío que es chatarra todo. Les voy a decir un dato curioso, que seguro que muchos lo sabéis. Esta moneda de 50 céntimos hay una que las flechas estas, la punta de la flecha va hacia abajo. Esta vale más. Esta vale más. Esta no vale nada. Pero la que van las flechas para abajo, esa sí que vale. Aquí hay este loro, con la montura franqueta, que me llama la atención. Si fuera chino, vale pasta. Pero no sé por qué me da la impresión que no. Bueno. Tomar una Coca-Cola. Ampliarse un poco. Hice una oferta ahí por una cosa. Hice una oferta ahí por una cosa. He salido corriendo, Dios. Lo prometo, eh. He salido corriendo, vamos. Dios mío. Qué velocidad pillé. Uff. No sé si os enseñé esto. La verdad no me acuerdo. Unas monedas de plata que compré. De Alemania. Bueno. Compré más que nada como plata. A ver. Con un foco esto para que se vea bien. Esto no es nada del otro mundo, pero bueno. Si las vendes de una en una, pues está bien. Me hace gracia que Marc me mandó un mensaje. ¿Dónde andas? Cuando no estoy ahí me echa de menos. Es que me echa de menos. Va de fuerte, de bafilón y me echa de menos. La cosa como son. No nos vamos a engañar. En el lote y pregunté por la pulsera. Que me dice, ¿Esta pulsera para qué eres? ¿Para la mujer? Y digo, no, no. Para la mujer no. Es para la amante. A la mujer ya la tengo engañada. Jajajaja. Vale, mira. A ver cómo acaba el día. Ahora iba para el bar. Que ya me está llamando mal para comer el bocata. Me acaba de parar. Hay un lote. Estoy muy tentado. Unas pulseras y unos broches. ¿Sabéis qué pasa con esto? ¿Quién va a estar toda la vida venderlos? Y eso no se puede comprar barato. No sé. Es uno de esos momentos. Tirar una moneda al aire. Si sale bien, hago oferta. Si no, nada. Oh, yes. Miradlo. Me llama desesperado. ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Pullet pork o pechuga de pollo? Esto es bueno porque si te preferían mucho, podríamos hacer un cambio. ¿Mitad y mitad? No, no, no. ¿Ahora te estás arrepentiendo? No, no. La verdad es que no. La verdad es que no. No me arrepiento. Pero digo que si algún día, algún día quisiéramos para no quedar... Exacto. Aquí hay una pieza que quería comprar yo esta mañana. Al final la he comprado Carlas. Qué pieza más bonita de plata, ¿eh? Aquí tiene la estrella. O sea, no lo voy a grabar mucho que me van a denunciar el vídeo, tío. Pero qué pieza más curiosa. Uff, qué bueno. Ahora después del bocata me echaría una siesta, ¿eh? Me echaría una siesta ahí en el sofá de Mark. No sé si habéis visto lo que tiene liado la tienda, ¿eh? Yo seguro que no os lo enseñé, pero... Te he traído un regalo hoy, ¿eh? Sí. Nos vamos a reír, ¿eh? Es una tontería. Es una tontería que yo no quería más. Para no tirarla, pues se lo voy a tragar. ¡Guau! Qué sofá más bonito. ¡Guau! ¡Beautiful! ¿Qué has hecho aquí, tío? ¿Qué? Una guardería. Un sofá. Sí, la idea es vaciar. Plancha. Vaciar todo. Vaciar y donar. Te traigo una cosa... ¿Qué vas a decir? ¿Esto qué es? A ver, espera. La cuestión es... La cuestión es participar. Estas mesas son muy guapas, ¿eh? Sí. No estás preparado, ¿eh? ¿No? Sí que estás preparado. A ver, es una cosa que... Bueno... Mira. Hostia. Ha pasado una cosa rara con este jarón. Y como yo no lo quiero para nada, te lo regalo a ti. ¿Vale? Porque como sé que vas a hacer lote, pues lo puedes ahí y a lo mejor te hacer bulto. Exacto. Ya está. Estaba diez minutos y medio y mirad. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde te sentaste, Jimmy? ¿Qué ha pasado? Madre mía, tío. ¿Qué ha pasado, Jimmy? ¿Qué ha pasado? Tío, solo fui a tomar un café, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! Los explotantes, hacemos de todo. Oh, sí. Buah, tío. Buah, tío. Buah, tío. Buah, tío. Esto tiene pinta de acabar mal, ¿eh? ¿Marc? Esto tiene pinta de acabar mal. Buah, tío. Te va a poner una tienda de recambios de motos. Qué calor, tío. ¿Qué calor? Esta puta, tío. ¿Esta qué? Ahí es la consulta. ¿Ahí qué vas a poner? Esta moneda pertenecía a un empresario que tuvo mucha suerte en su negocio. Llévala como talismán y que te dé a ti también buena estrella. Ole, señores. Acaba de recibir un paquete. Me regaló un suscriptor esta moneda. Half Dollar American Eagle. La verdad es que el detalle fue una auténtica pasada. Me regaló una figurita también. Muy bonita, por cierto. Irá ahí directamente a la vitrina. Pero esto sí que la verdad que me hizo muchísima, muchísima ilusión, ¿eh? Una auténtica pasada. O sea, no tengo palabras. De verdad te lo agradezco muchísimo. Y lo que haré con esta moneda, como ya está limpiada, haré un colgante y la llevaré al lado del Buda de la suerte. ¿Vale? Así que muchísimas gracias. Te lo agradezco. De verdad. Es una auténtica pasada. Y bueno. Ya habéis visto que hoy el día ha sido un día normalito. No ha pasado nada raro. No ha pasado nada maravilloso. He intentado comprar esas monedas. Habéis visto lo que me han pedido. Pero bueno. También he pensado. Porque claro. Yo estaba pensando estos días. Digo, ostia. Pues como una acción no voy a grabar el vídeo. Y después pensé. Pues tío. Hay que enseñar también. Que no siempre es una maravilla. Así que hoy tenéis un vídeo. Me sabe mal. Que no es un vídeo de acción. De risas. De ahora he comprado esto. Ahora he comprado otro. Pues es así. A veces hay días malos. Bueno. Hay más días malos que días buenos. Eso sí es cierto. Pero bueno. Es lo que hay. Por eso estamos en este negocio. Vamos a seguir. No quiero alargar muchísimo más esto. Gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Hasta esta parte de este vídeo. Muchísimas gracias por el detalle. Te lo agradezco muchísimo. De verdad. Te lo agradezco. Suscribíos al canal si no estás suscrito. Dejad vuestro me gusta. Vuestro comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete. No me gustaría que te lo pierdas. ¿Eh? ¿Cómo que todavía estás aquí? Si no estás suscrito. Suscríbete. Abajo. 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 Dale. Suscríbete. Recuerda.